Bueno, pues hoy os voy a enseñar a tejer estos granitos que estoy tejiendo ahora para una mandita ¿Vale? Empezamos, mira, todos los granitos he hecho de varios colores Pero todos en el centro los he empezado con blanco Luego he cogido un degradado de dos colores Luego los he puesto en gris En una idea original la manta iba a ser solo gris Iba a ser así, cuatro y dos pequeñitos ¿Vale? Pero me he quedado sin este gris que lo tengo ya de hace bastante tiempo Sí que podría comprar otro gris y ampliar lo que sería la zona del gris Para no tener que tejer tantos granitos Sino hacer los granitos que ya tengo Pero tejiendo los más grandes Entonces necesitaré menos número de granny Lo que pasa es que lo que quiero es gastar las lanas que tengo Entonces estoy utilizando las mismas para las que he hecho el centro Estoy ahora forrando, para así decirlo, el exterior del gris ¿Ves? Pero haciéndolo con hilos de contraste Por ejemplo, aquí en este caso he usado para el azul He metido el color coral, en este verde he metido el morado De todas maneras estoy haciendo todos con todo Por ejemplo, tengo aquí este coral clarito Que tiene el coral clarito Es decir, estoy forrándolo todos con todo Para que quede muy de colorines como a mí me gusta ¿Vale? Pero el centro todos empezamos igual Que sería en blanco Entonces Empezamos por Empezamos con un anillo mágico ¿Vale? Y en el que tenemos que montar 16 puntos altos ¿Vale? Empezamos el primero con 3 cadenetas Que serían nuestro primer punto alto Y ahora vamos a ir Tejiendo Sobre el anillo mágico El resto de puntos altos ¿Vale? Mira, vamos a ver Que no sé si he ido yo muy rápida Pero para que haya para todos Pues aquí ya llevo dos ¿Vale? Entonces Ahora estaría así Cogería hebra Pasaría por dentro del círculo Volvería a coger hebra Ya sé que aquí cada uno Como lo he dicho en otros vídeos Cada uno coge los El hilo y las agujas Tanto en En calceta Como en Como en crochet Como mejor le viene Y a mí la verdad es que Como mejor me viene Es cogiéndolo así Ya sé que para Mejor para mostrarlo A vosotras No sé si puede ser un poco lioso Pero así es como lo hago yo Y estos vídeos son para Recordarme como hago los gran Y que luego si Quiero volver a tejerlo Dentro de dos años No me acuerdo Y O no encuentro el gráfico O no entiendo el gráfico Entonces los voy a dejar grabados Y yo los comparto Para quien Para quien como ya sabéis Quien puede interesarle Pues ahí los tiene Y si no Pues son mis apuntes De como lo hago Entonces vamos a ver Tengo que hacer 16 Llevo 4 Y voy a continuar Hasta que tengamos 16 ¿Vale? Uy se me ha salido Pues hasta que tenga 16 Y ya vuelvo para el cambio de color Vale Ya he terminado mi anillo mágico Con 16 puntos altos ¿Vale? He dejado aquí esta hebra Para luego esconderla Y ahora voy a hacer el cambio de color Voy a continuar con un morado oscuro Entonces Ahora me he quedado aquí No he cerrado el círculo Y ahora para cerrar el círculo Tendría que introducir la aguja En la tercera cadeneta De las primeras que hice Que fue nuestro primer punto alto Entonces lo introduzco aquí Y ahora engancho El color Lo engancho así ¿Vale? Ahora Lo que a mí me gusta hacer Es que voy escondiendo Los Voy escondiendo los cabos Conforme voy tejiendo Entonces Lo agarro aquí Como con los bolsos huayú ¿Vale? Con el tapestri Y ahora Voy a ir tejiendo Alrededor Manteniendo estos Para ir escondiéndolo ¿Vale? Entonces Por ejemplo Aquí Ya he metido Enganchado En lo que sería El siguiente color Y voy a subir Tres cadenetas Perdón Voy a subir Dos cadenetas Porque Aquí en esta vuelta Vamos a tejer Dos puntos altos Pero los voy a cerrar juntos Entonces Si tejiera tres cadenetas Ya tendría mi primer Mi primer Con las tres cadenetas Tendría mi primer punto alto Pero yo no lo quiero cerrar ahora Lo quiero cerrar junto Con el segundo Entonces Tejo dos Cojo hebra Lo meto en la base Del primer punto Saco la hebra Y cierro como si fuera La primera parte Del punto alto Ahora tendría que cerrar La segunda Parte del punto Cogiendo hebra Pero lo que hago Es que me llevo Los dos Cierro los dos a la vez ¿Vale? Entonces Tengo los dos cerrados Ahora Haría Una cadeneta Para afianzar el punto Ahora En el siguiente punto En el siguiente huequito Que sería Este ¿De acuerdo? Aquí Voy a tejer Dos puntos altos Cerrando los dos Al final ¿Vale? Ahí tendría mi Mi primer punto alto Sin terminar Y aquí El segundo punto alto Sin terminar Ahora Cojo hebra Y lo cierro Todo de golpe Los dos puntos altos Junto con La cadeneta Que venía arrastrando A una cadeneta Para fijar Vuelvo A tejer En el siguiente huequito Otra vez igual A un punto alto Sin terminar Voy con el segundo punto alto Sin terminar Y ahora Cojo hebra Y cierro todo de golpe ¿Vale? Como veis Irían quedando En cada huequito Irían quedando Dos puntos altos Que los cierro juntos Entonces Como hicimos Dieciséis puntos altos Tendrían que quedarme ahora Dieciséis repeticiones De hechas Voy a continuar Hasta llegar al final Y cambiamos de color Vale Ya hemos tejido Nuestra vuelta De De puntos De dos puntos altos Cerrados juntos Entonces Vamos a Vamos a hacer Ahora La siguiente vuelta Que sería Igual Pero en vez de En cada hueco Ir Ir haciendo Dos puntos altos Que los cierran juntos Tejeríamos Tres puntos altos Que los cerramos juntos ¿Vale? Entonces Hacemos como la vuelta anterior Yo quedaría así Ahora Engancho En el En la tercera cadeneta El primer punto Y Engancho el color ¿Vale? ¿Vale? Voy sujetando la hebra Mira la anterior La he cortado Nos la he enseñado Ya la tenía casi toda La morada Estaba toda escondida Y la blanca Me queda aquí un poquito Que lo he cortado ahí Ahora tendría El final de la morada Oscura Y el principio Y el principio De la lila ¿Vale? Entonces La tengo aquí Enganchada Y ahora subiría Una y dos ¿Vale? Porque vamos a hacer Igual que la anterior La tercera Quedaría La tercera Quedaría Cerrada Cuando la cierre Toda junta Ahora Cojo hebra En la base De este punto Saco Saco la hebra Y hago la primera Parte del punto ¿Vale? Tengo ahí los dos puntos Vuelvo a coger Y hago el tercer punto ¿Vale? Ahora tendría Tres puntos Altos Que los voy a cerrar Juntos Y hago Una cadeneta ¿Vale? Ahora En el siguiente hueco Que sería aquí Voy a hacer lo mismo Cojo hebra Hago Mi primer Punto alto Que lo dejo medio El segundo punto alto Que lo dejo a mitad El tercer punto alto Que lo dejo a mitad ¿Vale? Ahora tendríamos Las cadenitas De los tres puntos altos Y esta que sería La que llevo De corrida Del anterior Del punto anterior Entonces Cierro todo junto Y hago una cadeneta Vuelvo a hacer lo mismo En el siguiente huequito Cojo uno Dos Tres Entonces estaremos así Y vuelvo a cerrar ¿Vale? Pues Así iríamos repitiendo Durante toda la vuelta Hasta que tuviéramos Dieciséis repeticiones De Tres puntos altos Cerrados juntos Más una cadeneta ¿Vale? Lo haríamos en todos los huequitos Que iban formando La cadeneta Que íbamos echando Entre Punto y punto Por así decirlo ¿Vale? Voy a terminar la vuelta Y vuelvo para el cambio de color Vale Ya hemos terminado Nuestra vuelta de lila ¿Vale? Y Puede que quede Un poco apretado Porque claro En esta vuelta No hemos hecho En ningún momento Entonces Tendría a quedarse así Engurruñido Entonces Yo lo que he intentado hacer Es ir estirando Conforme iba tejiendo Mirad Estas por ejemplo Ya han ido Han dado toda la vuelta Empecé aquí Pues Y se queda aquí O sea Por aquí ¿Vale? Y entonces Esto lo voy a cortar ya Así Y ahora Esto Quedaría Bueno Es corto hebra Y ahora Y ahora Tendríamos que empalmar El color gris Para Para hacer lo que es el cuadrado ¿Vale? Vamos Voy a coger el hilo gris Para empalmar Y ahora Tendríamos que Enganchar En Como hemos hecho siempre En el La tercera vuelta De la primera cadeneta ¿Vale? Y ahora Engancharemos Y cerraríamos El círculo ¿Vale? Puede que quede así Un poco Como ya he dicho Un poco Apretado Un poco Dobladito ¿Ves? Pero luego Conforme vamos estirando Para hacer lo que es el cuadrado Conforme para hacer el cuadrado Ya va tomando más forma Y luego cuando lo bloqueemos Pues ya Quedarán Planitos Todos iguales ¿Vale? Entonces Tenemos el gris Y ahora pues consiste en La cuadratura del círculo En hacer cuadrado Un círculo ¿Vale? Entonces Yo lo que hago normalmente Es que Intento Que coincida Bueno Que coincida Claro Empezamos Pues que El principio de nuestro cuadrado Empiece aquí ¿Vale? Empiece O en O en este ¿Vale? O que empiece aquí O empiece aquí De tal manera Que no Vayamos a acabar Como por ejemplo He acabado yo en este En este caso Que he acabado aquí Justo en una esquina Vamos Podría Podría acabar perfectamente A ver Mira Este por ejemplo Lo tengo empezado aquí ¿Vale? Entonces En este caso Voy a intentar Empezarlo Voy a empezarlo aquí En el En el primero ¿Vale? Entonces Mira A ver cómo Bueno Voy a empezar Voy a empezar Por aquí Vale Mira Los puntos de Si veis Tendríamos que hacer Como de esquina A esquina ¿Vale? Tenemos Estos puntos Son iguales que estos Estos son iguales que estos Y estos son diferentes ¿Vale? Estos serían Puntos medios altos Los del centro Los dos de los lados Serían Puntos altos Y los de los extremos Serían Puntos triples ¿Vale? Luego os pondré Los Las abreviaturas Porque Depende de Yo me Me hallo más cómoda En Con las abreviaturas En inglés Pero luego Depende del país En el que estés De habla castellana Se dice de una manera u otra Entonces yo voy a poner La nomenclatura En inglés Que creo que es La La menos confusa ¿Vale? Entonces Vamos a empezar ¿Vale? Como sería Un punto Medio Alto Voy a hacer Dos Dos cadenetas ¿Vale? Entonces ahora En el mismo punto Hago Otro medio punto alto Vale Se me ha quedado un poquito Así Vale Tengo ahí mi Segundo medio punto alto Bueno para No sé si sabréis Hacer el medio punto alto Cogemos hebra Volvemos a coger Por aquí abajo Y ahora consiste En que Si hiciéramos un punto alto Pues Estas tres Estas tres Lajaditas Las sacaríamos en dos veces En el medio punto alto Lo sacamos de De una vez Todo de golpe ¿Vale? Aquí Tengo que cerrar esto Un poco más Para que quede más apego Todo esto Vale Pues Ya tengo mis Mis tres puntos altos ¿Vale? Ahora Sin cadenetas Y nada Continúo En el siguiente huequito Aquí me tocaría Si ahora he hecho Mis tres medios Puntos altos Me tocarían Tres puntos altos Entonces En el siguiente hueco Haría Uno Dos Y tres puntos altos ¿Vale? Ahora En el Siguiente punto alto En el siguiente huequito Hemos hecho Tres medios puntos altos Tres puntos altos Tres puntos triples ¿Vale? Cogería Vuelta Vuelta Y sacaría De manera que me quedan Cuatro vueltas En la aguja Saco una Saco dos Saco tres ¿Vale? Haríamos Tres puntos triples Y ahora Haríamos dos cadenetas Para hacer lo que sería El pico El pico Del grano ¿Vale? Y en el mismo hueco Volvemos a hacer Otros tres puntos triples ¿Vale? Vamos Cogiendo ahí Una esquinita Ahora Hemos hablado De la esquinita Vamos por aquí Tres puntos altos Ya hemos terminado Tres medios puntos altos Sacamos de un tirón Sacamos del tirón Sacamos del tirón ¿Vale? Tocaría Tres puntos altos Uno Dos Tres puntos altos ¿Vale? Y aquí Volvemos otra vez A tejer otra esquina Aquí En el siguiente Huequito Volveríamos a tejer Otra esquina Entonces Tejeríamos Un punto triple Otro punto triple Otro punto triple Una y dos cadenetas Y otros tres puntos triples Tres puntos Acá Dos Y tres ¿Vale? Continuamos con el cuadrado Tres puntos altos Y aquí Tres medios puntos altos Tres puntos altos Ahora En este huequito Hacemos Tres triples Dos cadenetas Tres triples Tres puntos altos Tres medios puntos altos Tres puntos altos La siguiente esquina ¿Vale? Y así Hasta terminar Hasta completar el círculo Pues ya he terminado Mi último punto alto ¿Veis? Mira, parecía que no Que estaba muy Muy doblado Pero una vez terminada La cuadratura Queda Queda planito ¿Vale? Me vengo aquí Quedamos aquí Estos hilos Los cortos Bien Si os sentís más segura Lo podéis terminar De rematar Yo creo que está Bastante escondido Entonces los corto ¿Ve? Y así ya luego Te ahorras de tener que estar Mira, estos por ejemplo No los Bueno, estos en verdad Si los tengo Lo que tengo es que Cortarlo Pero la primera vez Que he tejido una manta De granis No remate nada Y luego me volví loca Rematando todos los hilos Así luego Los únicos que me quedan Son los de Los de coser unos con otros ¿Vale? Ahora En este caso Voy a Oh, oh Se me escapa A ver Me queda el tercero Vale Y aquí ahora Cerraría Engancharía con el Segundo punto Porque como estos eran medios puntos Con el segundo punto De la cadeneta Para enganchar el siguiente color ¿Vale? Ahora Estamos cerrando Haciendo una vuelta extra De cuadrado ¿Vale? Esta vuelta extra Va toda En En punto alto En En esta si hemos utilizado Diferentes medidas De De punto Porque teníamos que cuadrar El círculo Aquí como ya es un cuadrado Pues simplemente Es que tenemos que Aumentar en las esquinas Para Para seguir Agrandando Nuestro Nuestro cuadrado Entonces Es todo Con punto alto ¿Vale? Yo lo voy a tejer Con este Color coral ¿Vale? Entonces Vuelvo a enganchar El color Sujetando Sujetando ¿Vale? Y ahora Hemos dicho Que eran puntos altos Pues subo Uno Que se me engancha Por aquí en medio Uno Dos Y tres ¿Vale? Ahora Tejo Un punto Dos puntos Que con las tres primeras cadenetas Tres puntos altos ¿Vale? Entonces ahora Sigo tejiendo Tres puntos altos En cada huequito ¿Vale? Así Del tirón Sin tener que hacer ninguna cadeneta en medio Ni nada Del tirón Tejemos Tres puntos altos Hemos llegado a la esquina Bien Pues aquí Hacemos en la esquina Tres puntos altos Tres puntos altos ¿Vale? Hacemos dos cadenetas Para darle lo que es el pico a la esquina Y otros tres puntos altos Todo en el mismo hueco No sé si se puede confundir un poco Estas hebras Pero como ya os he dicho Es para ir escondiéndolas Voy tejiendo Por encima Y las voy escondiendo ¿Vale? Ahora El siguiente huequito Aquí Tres puntos altos Vale Pues voy a seguir Se me enreda Voy a seguir tejiendo Hasta terminar La cuadratura ¿Vale? Recordad que Simplemente es Ir tejiendo En cada huequito Tres puntos Tres puntos altos ¿Vale? Y cuando llegamos a la esquina En la esquina hacemos Tres puntos altos Dos cadenetas Y tres puntos altos En lo que es la misma esquina Bueno Pues voy a terminar Esta vuelta Y ahora nos vemos Bien Pues Ya he terminado El último punto El último punto ¿Vale? Y ahora pues Vamos a cerrar Entonces Yo lo que normalmente hago Es que cojo Engancho El último punto Con el primero Cojo hebra Y lo saco del tirón Hago un punto deslizado Lo saco del tirón Saco bastante hebra A luego coser O rematar Que no se me vaya a quedar cortito Corto Saco Y así lo dejo ¿Vale? Este sería Lo que llevamos a esconder Mira El El color color Se me ha perdido ahí El gris me ha sobrado más Este lo termino de recortar Así me queda de revés Podría haber recortado más Podría haber rematado más Yo lo dejo así Y ya solo Quedaría Pues Unir Los colorines Y espero que Podéis grabar otro vídeo Como Como voy a unir Cuando vaya a unir Los granites de esta manta Pues Os enseñaré Como Como lo hago Porque normalmente Yo lo Lo suelo unir Cosiéndolo con una aguja Por encima Pero porque normalmente Siempre he unido granites Que son del mismo Del mismo color Pero en este caso Es que voy a unir Diferentes colores No sé muy bien todavía Como lo voy a hacer Si lo voy a unir por detrás Para que no se vea O Si voy a hacer algún tipo de De costura Por encima Para que se vea Todavía no sé No tengo muy claro Cómo lo voy a hacer De todas maneras Ya sabéis Si os suscribís a mi canal Eh Pues podréis ver Como lo hago Cuando lo haga Vale De todas maneras Pues eso Si queréis hacer Estos tipos de granites En estos colores En estos colores Estridentes O todo el mismo color Como ya os he dicho El El inicial Que era este Pues podría haber seguido Con el mismo gris Y hubiera hecho Un diseño Pues todo gris Con circulitos Pequeñitos En colorines Pero Yo soy muy De colorichis Y Y a ver qué sale Bueno Ya nos vemos en el próximo Música 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 Música